Soy Adriana Cinta. Hoy vamos a hablar de San Estarislaus Koska y las almas del purgatorio. Esta es una historia real sobre un joven llamado Felipe, que amaba mucho a Dios. Vivió una vida muy santa. Un día, a principios de la primavera, después de haber asistido a misa y recibido la Sagrada Comunión, fue con algunos de sus compañeros y maestros a un viaje escolar remando por el río. Felipe estaba muy contento de ir a este viaje porque le gustaba mucho remar y estaba feliz de estar con sus amigos. Después de disfrutar de un día con sus maestros y amigos, les preguntó si podía remar una vez más antes de ir a casa. Después de obtener el permiso de su maestro, remó a un lado del río. Y cuando estaba girando el barco para regresar, una gran ola golpeó el barco y Felipe cayó al agua. Sus amigos hicieron hasta lo imposible para rescatarlo, pero la fuerza de la ola lo arrastró rápidamente y no pudieron encontrarlo. Finalmente, después de media hora de buscarlo, desesperadamente, encontraron su cuerpo. Él no respiraba. Lo trajeron a la orilla del río y trataron de resucitarlo, pero ya estaba muerto. Cuando trajeron el cadáver a la universidad, todo el mundo estaba llorando, incluyendo al presidente. Muchos estaban en estado de shock y no crean que su amado amigo estuviera muerto. El presidente de la universidad no sabía cómo iba a darle la noticia a sus padres. Al principio iba a llamarlos, pero más tarde pensó que era mucho mejor decírselos en persona. Y dijo, aunque viaje toda la noche y aunque ellos estén lejos del colegio, no importa, pero es mejor ir en persona a decirles para llegar la mañana siguiente. Cuando llegó a la casa de los padres de Felipe, antes de que pudiera tocar el timbre, el padre de Felipe los saludó en la puerta. Estaba a punto de decirle las malas noticias cuando el padre de Felipe le dijo, Sege Felipe, mi hijo, está muerto. El presidente del colegio respondió, ¿Cómo lo sabes? Nadie sabe de su muerte, excepto los que estaban en la universidad. El padre de Felipe invitó al presidente de la universidad a sentarse en una silla para que le pudiera explicar cómo era que ella sabía que su hijo Felipe había muerto. Ayer, mi hija y yo estábamos caminando en el parque. Y cuando miramos hacia donde estaban unos árboles, vi a mi hijo. En realidad, mi hija fue la primera que lo vio. Y me dijo, Mira, papá, allí está Felipe, de pie, junto a un hombre que está vestido con una túnica negra. Felipe le sonrió. Pero luego se volvió y nos miró como si necesitara ayuda. Y después ambos desaparecieron ante nuestros ojos. Ya sabía que lo que estaba viendo no eran personas reales, sino espíritus. Esa tarde me preocupé mucho por mi hijo. Y recé mucho por su alma. Rezaba para que si ya se había ido, Dios tuviera misericordia de él. Esperé para recibir una llamada a la universidad, de la escuela. Pero nunca recibí ninguna que aliviara mi ansiedad y angustia. Pensé que todavía podría estar bien. Pero esta mañana, cuando estaba mirando por la ventana y vi que venía hacia la puerta, supe en mi corazón que Felipe había muerto. Dos veces más tarde, la familia de Felipe hizo una excursión para ir a misa en un pueblo cercano y visitar un sacerdote. Después de la misa, el sacerdote los invitó a la rectoría para tomar un café con pastel. Mientras esperaban que el padre terminara de hablar con algunos feligreses, el padre de Felipe empezó a mirar unas fotos que estaban en la pared. De repente se detuvo y señaló a una persona en la foto. Y dijo, esta es la persona que vi con Felipe en la visión que tuve el día que murió. Estoy seguro. Cuando el sacerdote regresó a la casa parroquial, le preguntó por qué estaba tan emocionado. El padre de Felipe quería saber si el sacerdote conocía a la persona en la foto. El sacerdote respondió que sí. Era una foto de San Stanislaw Kotzka. Fue un gran santo. Nació en una aldea de Polonia. Murió joven a los 17 años, el 15 de agosto de 1568. Era un gran santo. Rezaba mucho, se dedicaba mucho a la oración. Hacía mucha penitencia, ayunos. Era jesuita. Cuando el sacerdote oyó hablar de la visión en el parque, esa foto que tenía del santo y que había atesorado toda su vida, se la dio a la familia de Felipe. Felipe sabía que era una señal de consuelo para ellos y que el alma de Felipe estaba realmente con Dios. Meditación. Que tengamos el coraje y la fe como el padre de Felipe para aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Aun cuando nuestros seres queridos son arrancados de entre nosotros a una edad temprana, recordemos que lo más importante en la vida es vivir en la gracia y la misericordia de Dios para que cuando muramos estemos listos para encontrarnos con Dios cara a cara. Oración. Señor, te pido que me ayudes a anhelar el cielo y a recordar que lo más importante en la vida es vivir para Dios. Y cuando tomes a uno de mis seres queridos de esta vida siempre podré recordarlos en oración y tener la fe y esperanza de verlos nuevamente en el cielo. Amén. Hermanos, cuando perdemos un ser querido no hay palabras para describir el dolor y tampoco a veces hay palabras que nos consuelen porque a veces pues dices yo no lo voy a volver a ver en esta tierra pero estamos todos unidos aunque tú no lo veas con los ojos humanos espiritualmente estamos unidos. Las almas que se han ido de este mundo antes que nosotros nuestros familiares están pendientes de nosotros. Incluso, por ejemplo, en una familia las almas de esa familia de difuntos como que están muy cerca de la persona que más rece por ellos como que ellos se alinean. Haz de cuenta, si una persona diario a va a misa, comulga reza el rosario es una persona de piedad que está muy cerca de los sacramentos y todo todas las almas de esa familia se alinean y están pendientes de lo que esa alma hace porque de alguna forma les llega bueno, todo eso a ellos y ellos se alinean así a esa alma de esa familia porque muchas veces en una familia pues hay alguien que gracias a esa persona pues salva toda la familia porque esa persona está orando porque esa persona está haciendo oraciones reparando, pidiendo y a veces pues Dios elige al alma más fuerte espiritualmente de una familia para que sea como que la que está intercediendo, rezando y todo porque sabe que esa alma va a ser la que quizá va a ayudar más a la salvación de la familia entonces pues es muy doloroso perder a alguien y no hay palabras para describirlo el dolor la tristeza la desolación que se puede llegar a sentir pero como podemos ver pues todos estamos unidos entonces la mejor forma de demostrarle el cariño a alguien que se fue es rezando por él es mandarle decir misas es rezar el rosario es tenerlo siempre presente lo importante es tenerlo presente en nuestro corazón a través de la oración a través de que lo tomes en cuenta todos los días ese es el regalo más lindo que puedes hacer por un ser querido que se ha ido nos duele sí por supuesto es a veces incomprensible a veces dices y ahora qué voy a hacer sin esta persona que se fue o este familiar y todo pero muchas veces Dios se lleva un alma cuando está en la mejor situación espiritual uno no entiende verdaderamente los designios de Dios pero lo que sí es importante es siempre todos los días de nuestra vida rezar por las almas de purgatorio rezar por nuestros familiares parientes y conocidos que están en el purgatorio hay almas de conocidos que que si uno no reza por ellos pues nadie va a rezar por ellos porque las personas de su familia están alejadas de la iglesia no practican los sacramentos son de los que creen que ya todos están en el cielo y pues muchas almas que uno conoce bueno familias o conocidos pues bueno no es que uno sea un santo en nada uno trata de vivir en gracia pero hay mucha gente que a uno le rodea o familia que viven pues en pecado o sea digo que no frecuentan los sacramentos y que además ellos piensan que están bien y y si alguien se muere te dicen no pues ya está con Diosito y cosas así y tú por dentro dices híjole si supieras que es durísimo poder salvarse y que todas esas almas que o gentes que tú conoces y que y que uno aprecia ¿no? porque dices bueno es buena persona y todo pero que viven en pecado y que muchas veces pues o sea no sé ellos piensan que viven bien y que además pues es la gran mayoría a veces de la gente que que uno conoce o parte de la familia ¿no? pues muchas veces pues nos toca pues a nosotros interceder por ellos ¿no? con que todos los días le digas a Dios Señor yo te entrego a toda la gente que conozco por favor conviértela así y digo de una forma así sencilla Dios hace su obra con todas las personas que nosotros le vamos entregando y hermanos es muy bonito este regalo de Navidad de siempre rezar por las almas de purgatorio en esta época salen muchas siempre tengámoslos en nuestras oraciones y a nuestros seres queridos que se han marchado antes que nosotros siempre mandemos celebrar misas recemos por ellos incluyámoslos en todo lo que hagamos por ejemplo puedes decir Señor cúbreme con tu sangre preciosa y escóndeme en tus cinco llagas a mí y a mi familia yo te ofrezco todos mis sufrimientos sacrificios tristezas trabajos enfermedades dolores todo lo que haga el día de hoy lo uno a la cruz de Cristo y al acto único de Dios y lo ofrezco por las almas de purgatorio en reparación de mis pecados míos y de mis antepasados y por todos mis familiares que han fallecido y de esa forma nos vamos purificando nosotros y vamos ayudando a las almas de purgatorio y a nuestros familiares que están en el purgatorio hermanos este año ha sido un año duro para mí en diciembre del año pasado me dio covid muy fuerte y después pues tuve unas secuelas de las articulaciones dolores en el cuerpo y problemas así sobre todo en las rodillas para caminar y a veces sin fuerzas para peinarme o tomar algo después me vino tifoidea y tomé unos antibióticos muy fuertes que me trababan las rodillas luego me vino una infección muy fuerte del estómago y volví a tomar esos antibióticos muy fuertes donde tenía 40 de calentura y no me bajaba y hace dos semanas tuve otra infección muy fuerte de diarrea y todo ha sido un año difícil pero pues si realmente pues yo si conversión siempre se necesita y reparar los pecados y bueno si he llorado muchísimo en este año he llorado por por los dolores por la enfermedad pues porque a veces me cuesta mucho trabajo hacer cosas incluso sentarme en una silla es doloroso pararme pero pues yo pienso que muchas veces he empezado llorando por el dolor y lo que sea pero después termino llorando por una herida del pasado de la infancia de mi vida y yo pienso que que de otra forma quizá nunca hubiera llegado a esas heridas todos tenemos heridas y a veces pues no no nos hemos dado cuenta que las tenemos y a veces tampoco pues hemos sanado las heridas y entonces eso nos hace pues que tengamos a veces falta de caridad que hablemos golpeado que pues que no seamos tan amables que no tengamos mucho amor al prójimo incluso o a nosotros mismos entonces pues sí sí le quiero decir a Dios que le amo que le quiero mucho que que me disculpe las veces que pues me me ha costado trabajo aceptar todo esto que han sido varias y que pues yo le quisiera pedir de regalo de navidad si me puede dar la salud sería algo muy muy bonito y todo decirles que siempre están en mis oraciones en misas a perpetuidad también pues todos los que nos siguen en el facebook el twitter en youtube o que nos escuchan de alguna forma han interactuado con nosotros y que siempre están en mi corazón muchas gracias por escuchar los programas por suscribirse gracias por rezar con nosotros y sobre todo muchas gracias por rezar por las almas del purgatorio y que los amo mucho los quiero mucho que Dios los bendiga les mando un abrazo estamos unidos en este gran regalo que es rezar por los difuntos y que es una obra de misericordia bellísima y que sigamos adelante juntos les mando un abrazo que Dios los bendiga feliz navidad que el señor jesús esté en nuestros corazones y permanezca para siempre